Te recto a no hacer nada ¡Nos vimos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ja! ¡Nos estuvo tan m- ¡Nos vemos! Completa la canción de Roces en Friday Night Funkin' ¡2, 1, 3! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 ¡No vimos! ¡No vimos! ¡No vimos! Bueno, cabrón, eso fue todo. Esos fueron todos los retos que hubieron. Fueron muy pocos. Bueno, yo me despido. ¿En serio? ¿Pensaste que me iba a ir tan fácil? No, yo no me voy tan fácil. Yo soy un padre. Y yo sé todo. No, yo no me voy tan fácil. Másame un padre. ¡No! No, yo no me voy tan fácil. Másame un padre. Gracias por ver el video.